Cuando los países están en vías de desarrollo o están creciendo, tienen que tener una estrategia muy importante que es tratar de que no sea todo el ingreso que reciben de recursos naturales. Como por ejemplo lo que pasa en Perú, bueno también pasa en Chile pero vamos a enfocar en Perú. Lo que pasa en Perú es que trabajan con la minería y es como el recurso más importante que tienen que les genera más ingresos. Pero cuando el precio de los metales va variando, también varía la economía del país y eso hace que el país no sea tan sólido. Ustedes saben que todos los huevos no se pueden poner en la misma canasta y por eso que hay que aprender a hacer algunas estrategias extra porque por supuesto que también Perú vive de la agricultura, vive de la minería, de la agricultura, pero falta la manufactura que se trabaje de una manera tan sólida como la exportación de minerales o la exportación de fruta. Conversábamos sobre la ropa, el algodón pima que es uno de los productos como estrella que tiene Perú y a mí me parece muy bien que se trabaje eso, pero la verdad es que el algodón pima puede ser un producto estético que podría funcionar bastante bien, pero no es lo mismo cuando se vende un producto que pasa a ser una necesidad del día a día. Por ejemplo, voy a pensar en algo. Todas las casas tienen sal o todas las casas tienen comida, todas las casas tienen agua y todas las casas tienen luz. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasa si vendemos un recurso necesario, nos salimos un poco de la comida y pensamos en la electricidad? Yo sé que esto puede ser una locura. ¿Cómo un peruano va a desarrollar la manufactura con un producto de electricidad? ¿A qué te refieres, Fran? Yo creo que eso me pregunta. Y lo que ha estado pasando es que en el último tiempo, después de este tiempo de COVID que tuvimos, lo que ha pasado es que el planeta, el mundo, se cambió un poco porque iba a una velocidad constante, la gente trabajando, generando contaminación, efecto invernadero, movimiento. Pero hubo un momento en que todo se paralizó y eso yo siento que pudo haber perjudicado en fondo el sistema que tenía el clima. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y prepárense peruanos amigos porque este invierno se viene difícil, ¿ah? Bien preparados. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que el clima, estamos como en una cierta crisis climática y esa crisis climática afecta de alguna manera a países como Chile, países como Argentina, porque las lluvias, el frío, el viento, la nieve y todas estas cosas que están pasando son normales pero hasta cierto punto. Hace unos días nevó en Chile en zonas donde nunca cae nieve y también generó estragos en la electricidad, en zonas residenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se afecta la electricidad que es tan importante? ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando ya hay un avance en cuanto a arquitectura y a desarrollo, la electricidad es como la materia prima de la casa porque todo funciona con electricidad. El internet, la gente que se ducha, que tiene termotanques de agua, electricidad. Si vas a cocinar, electricidad. Todo electricidad. Y, como les decía también en algún video alguna vez, Chile tiene un sistema de paneles solares en el norte gigante, una cosa bestial que abastece una central y esa central abastece, no tengo idea. Pero, domiciliariamente, yo, si no tengo luz, no tengo clima, no tengo calefacción y no puedo cocinar. Son como cosas muy esenciales. Entonces, tengo una dependencia del sistema eléctrico tan grande que yo digo, ¡guau! ¿Cómo resuelvo este problema? Y es ahí cuando quiero hablar con ustedes, amigos peruanos, porque siento que, y yo creo que los argentinos también lo comprarían, porque la economía argentina cada vez está mejor, 10-10. Nos falta un sistema de panel solar que se pueda poner, por ejemplo, en un balcón, un panel solar y que abastezca o alimente una batería. Lo que yo les estoy contando no es nada nuevo, esto existe. Hay unos productos marca Yeti que los usan los campers, los furgones que se camperizan, y pueden tener este sistema de panel solar donde se abastece, donde carga toda la energía y todo. Y funciona bien. Tú puedes cargar el panel dos horas todos los días, o sea, puedes cargar con el panel dos horas todos los días estas baterías. Dos horas hoy, dos horas mañana, dos horas pasado mañana y así. Y va a funcionar bien, sin problema. Puedes perfectamente tener, por ejemplo, tu climatizador, tu aire acondicionado conectado a esta batería y anda súper bien. No tenés por qué cambiar todo el sistema eléctrico de la casa si tú puedes seguir viviendo con esto. Pero lo importante es tener un plan B, para que tú puedas conectar esta batería de alguna forma al tablero eléctrico, como que tenga la posibilidad de que uno le pueda poner, pum, un enchufe. Y eso es totalmente factible, es fácil. Tú puedes poner como un dimmer o una perilla, digámoslo así como más técnico. Entonces tú haces así, pum, energía del tablero, pum, energía del medidor. Y para el otro lado, energía de, ¿cómo se llama esto? De solar, panel solar. En Chile no se van a fabricar paneles solares porque Chile está demasiado industrializado. Lo mismo pasa con Argentina, que son países que ya se dedican a importarnos. Se perdió esa capacidad de que los papás les enseñan a los hijos los oficios. Se perdió eso, no sé qué pasó, no sé si habrá sido porque un montón de papás dejaron de ser responsables con su hijo. Por eso que también están estos temas de las pensiones, de las deudas de los niños. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora se está regularizando todo este tema de los pagos por alimentación, que tienen que hacerse cargo los papás. Eso está muy fuerte, sobre todo en Chile. Entonces, si un papá no se preocupaba de pagar los alimentos de un hijo, ¿ustedes creen que se iba a preocupar de enseñarle algún oficio? Algo que aprendió de su abuelo o algo así. Pasa, pero poco. Son muy pocas las personas que son así. Es impresionante, la verdad, que eso ocurra. De verdad que es impresionante que haya pasado. Pero bueno, hay que aceptarlo y Chile es así. Y por lo mismo, a mí me gusta trabajar mucho con los peruanos, porque sé que cuando trabajo con mano de obra peruana va a quedar todo bien. La electricidad, yo a veces me río porque los cables son cables, todos son iguales. Aunque el color sea distinto, todos son iguales. Y el peruano piensa así, oye, si es cobre. Pero hay normas, ¿no? Entonces está el cable blanco, el azul, o sea, el cable blanco, el verde y el rojo. Y hay que tratar de usarlo en ese orden para que cuando, más que nada, para que cuando alguien va a arreglar algo, sepa cuál es el positivo, cuál es tierra y cuál es el negativo. Entonces, o el neutro. Entonces, lo que quiero decir es que si nos ponemos formales y estandarizamos procesos, yo estoy hablando como que estuviese ahí creando la empresa de manufactura peruana, yo estoy en Perú ya creando esto. Si nos ponemos serio y ponemos formales y empezamos a crear un producto que no es inventar el hilo negro, si es solamente tener un panel solar con una batería o un país como Perú que tiene litio, empieza a crear esta batería que me van a decir un montón de personas, políticos, si es que hay por ahí, me van a decir, oye, es que la construcción de una batería es... Perú tiene el puerto de Chancay. Si necesita algo de China, llama por teléfono y en un mes ya va a tener todos los productos y se empieza así. Lo que yo les trato de decir es que hay que hacer los ensamblajes. Y esos ensamblajes se pueden hacer en Perú porque Perú tiene eso de que si tú le dices, que hagan algo de manera como constante y el mismo procedimiento lo van a hacer y lo van a hacer bien porque tienen esa herencia de los chinos, esa paciencia de los chinos. Yo a mí cuando se me echa a perder una herramienta, la llevo al mercado uno de Surquillo y hay una persona ahí que me las arregla y las arma, las desarma, les hace mantenimiento, me entrega las cosas 2.0 y así tiene un montón de artículos, jugueras, televisores, todo lo que ustedes quieran arreglar, si ustedes tienen la Airbnb, aprovecho de pasarles el dato, vayan al mercado uno de Surquillo porque ahí hay una persona que es una arregla todo y lo arregla todo. Ya, esos arregla todo en Perú hay varios, hay muchos y de esos arregla todo son los que se necesitan en el fondo para poder empezar a armar baterías y armar paneles solares que no tienen ninguna ciencia. Armar un panel solar es muy sencillo, la batería es más complicada, pero el panel solar es algo muy sencillo y hay que empezar a proveer domiciliario, un elemento muy domiciliario, panel solar que se pueda poner en el balcón o en el techo de una casa, algo sencillo, algo manipulable, que yo lo pueda plegar, que si me lo quiero llevar a la playa me lo llevo a la playa, algo sencillo, que cargue una batería y que esté dispuesto a alimentar a un enser del hogar. Si solo necesita solo uno, por ejemplo, el refrigerador, por ejemplo, el aire acondicionado y listo, repartí mi gasto energético a un panel solar. Y eso es lo que a mí me gustaría que Perú hiciera, que me diera, que me vendiera y me encantaría, por ejemplo, que existiera una plataforma en la que yo pudiese, como Mercado Libre, comprar desde Chile, ¡pum! Y me lo manda un peruano por ser post y reducir también esos costos de aduana. Por eso también he estado hablando con un amigo que tiene un puesto importante para ver qué tan posible es que nosotros podamos tener un tratado de libre comercio, amigos. Eso es lo que necesitamos, Chile con Perú y Argentina. Yo creo que a Argentina también a Perú le conviene a Argentina. No solo Chile, en Argentina hay más personas, en Chile hay pocas, pero Chile compraría y compraría bastante. Entonces necesitamos algo así como un tratado de libre comercio sencillo, donde yo pueda comprarle a los peruanos, los peruanos me abastezcan. Imagínense también que se pudiese trabajar de esa manera con los servicios profesionales. ¡Uf! Sería una locura formalizar una unión económica, porque de verdad que es muy importante hacerlo. Yo ayer crucé Santiago, de un lado hacia el otro. Chicureo sin luz, Quiligura sin luz, Providencia sin luz, Ñuñoa sin luz. Entonces hay una actriz muy querida en Chile, que por estas bajas de luz constantes y todo que pasa, que vino la... como revolvió la luz y volvió con mucha potencia, hizo que una estufa fallara, se incendió su casa, su hijo murió en el incendio porque la estufa estaba en el dormitorio de él. Es una locura, Chile está todo sufriendo con lo que está pasando y a mí también me conmovió el corazón, porque no me gusta que genere, que exista una dependencia de un puro producto. O sea, yo entiendo que el sistema es así, que la luz hay que pagársela a una empresa, pero tiene que existir una alternativa, porque imagínense un problema, un desastre, tiene que existir. Así como todos tenemos una linterna en la casa, ahora ya el tema de la linterna y las pilas ya no es suficiente. Necesitamos tener una energía que, por ejemplo, haga que el refrigerador funcione o que la calefacción. Imagínense en Chile, invierno, frío, 6 grados, 5 grados, sin electricidad no tienes calefacción. No, es una locura. Es una locura. Y no vamos a estar comprando paneles solares a China, ni tampoco vamos a estar comprando paneles solares en otras partes, porque la verdad es que lo que se vende no es tan bueno. Bueno, yo he tratado de comprar, o sea, los paneles solares que venden, sí, están buenos, pero las baterías que venden en AliExpress y todo esto son, con suerte, permiten cargar el celular, como que todavía no existe algo tan bueno. O sea, existe, pero vale mil dólares. Mil, hay unos de 700 dólares que son unos equipos Yeti. Yeti, como Y-E-T-I, que te dan energía, te pueden dar energía para una casa completa, puedes hacer que sea autónoma 100%. Pero, no sé, pienso que los peruanos pueden hacer algo mejor, es que los peruanos son inteligentes, son ingeniosos, pueden estudiar un poco más. Ahora está la UTEC, la Universidad Tecnológica, quizás podría salir a través de la UTEC. Si hay alguien de la UTEC o algún profesor o algo así que quiere trabajar este proyecto, yo creo que sería muy importante porque yo les aseguro que se podría vender muy bien en Chile. Entonces, hagamos algo, creemos algo, pensemos en algo en el que nos empecemos a beneficiar todos. Porque, ¿para qué todos vamos a hacer todo? Si, por ejemplo, Perú es un país manufacturero que todavía no pierde esa esencia de que el papá le enseña al hijo, que el abuelo le enseña al nieto, eso no se ha perdido. Entonces, hagamos, mantengamos esta tradición y vendámosle a los chilenos, yo ya estoy con los peruanos amigos, yo estoy con ustedes peruanos, vendámosle a los chilenos, vendámosle a los argentinos, soluciones. Imagínate un youtuber, ¿ustedes creen que un youtuber no les compraría este equipo? Por supuesto que sí, porque el youtuber tiene que estar haciendo streaming conectado y en Argentina está lleno. Entonces, pensemos en el domiciliario, no pensemos en abastecer un hospital, no pensemos en abastecer un hotel, no, porque para eso ya existen sistemas, generadores y todo, y convencer a ese tipo de personas, pensemos en algo más inteligente. Si los chilenos están dispuestos, la mayoría de los chilenos están dispuestos a comprar un equipo de aire acondicionado que vale más de 500 dólares y lo tienen en sus casas y tienen más de uno, por supuesto que van a invertir en un panel solar. Hoy en día, no un panel solar, sino que un sistema de energía alternativo, eso es, un sistema de energía alternativo que abastezca algún otro producto o que se pueda conectar directo al tablero. Eso es lo que hay que hacer, o directo al tablero en caso de emergencia, si en el fondo es tener un botón que uno diga, pum, conéctate al panel solar. Pero yo entiendo que hay departamentos que miran hacia el sur, que no les va a llegar la energía perfecta, porque el panel solar tiene que estar a 45 grados mirando al norte. Yo lo sé, lo tengo claro. Pero basta con que el panel solar aguante dos, tres horas de luz y que cargue la batería, eso hace que no tengas problemas sobre todo con el clima, porque en Argentina y en Chile el clima, el gasto energético en calefacción es importante y es considerable. En Perú todavía el uso del aire acondicionado no se usa tanto, porque no hace tanto frío, pero yo les aseguro que de eso no queda mucho tiempo. No les doy más de dos o tres años en los que todos los departamentos, al menos de Perú, por lo menos los que están siendo alquilados con Airbnb, van a empezar a tener aire acondicionado porque se va a empezar a transformar en una necesidad. Porque la humedad también es importante eliminarla para que los departamentos estén secos, no tengan hongo, imagínense la nube de Lima que baja. En el piso 15 ya humedece el edificio y si el edificio no está revestido va a pasar por el concreto y va a tocar los fierros. Entonces es importante que esté todo bien, esté energéticamente bien y que esté seco. Amigos peruanos, los invito a analizar la industria de los paneles solares, la industria domiciliaria de los paneles solares y veamos la posibilidad de que ese producto salga, se exporte con la marca Perú. Que todos sepan que los peruanos crean estos dispositivos y que funcionan y que se pueden vender de manera fácil. Es un proyecto grande, eso sí. Pero aquí hay muchos valientes que están dispuestos a dejar un comentario acá abajo, a decirme, Fran, tomémonos un café, conversemos de este tema, un café online, eso sí. Y sé que las personas que están dispuestas a invertir en algo así van a querer aparecer en el libro Café Online porque todas las historias las estoy registrando en este libro, va a estar pronto a la venta en Amazon, va a costar lo mismo que vale un café, un café de los que ustedes me invitan, por supuesto con impuestos y todo, y lo conversamos. Hagamos que esto sea posible, no seamos soñadores, empecemos a llevar los sueños a la realidad. Nos vemos, que estén bien amigos, chao.